...en esta carrera, para dos años nacidos y criados en España que no hayan ganado dos carreras, distancia 1.600 metros. 1.600 metros para los ocho participantes de esta prueba. El número uno va a ser precisamente el único ganador del lote, Algalop, con la monta de José Luis Martínez. Número dos, Tapón de Oro con Jeremy Croqueville. El número tres es Brigantia con Jorge Orcajada. Número cuatro, Noé, con la monta de Backlap Janacek. La número cinco es La Muza con Ingrid Janakova. El número seis, Magma con Marino Gómez. Número siete para Sonora con Raúl Ramos. Y número ocho, Tequila con la monta de Marco Sech. Estos son los ocho participantes del lote de la primera carrera de la mañana. Como les decía, solo hay un ganador, que es Algalop. Ganador en su debut, en su siguiente salida a pista fue tercero y es el claro favorito de la prueba, a pesar de que va a tener que llevar por su condición de ganador 58 kilos, que es un peso bastante duro para ser un dos años. Vemos la cotización, uno setenta. El ganador del número uno, Algalop, el gran favorito. Segunda favorita, la número cinco, La Muza. Con la monta de Ingrid Janakova, paga a tres sesenta. La Muza es una media hermana de Rilke, que viene de debutar siendo sexta. Se espera de ella una clara mejoría en su segunda actuación, como suele ser habitual en los caballos potros que entrena Guillermo Arizco Reta. Ahí tenemos precisamente a La Muza, con la monta de Ingrid Janakova. Lleva un cómodo peso, cincuenta y dos kilos y medio. Y puede ser sobre el papel el gran rival, la gran rival en este caso, de Algalop, el número uno al que va a montar José Luis Martínez. También cuentan los pronósticos el número dos, Tapón de Oro. Segundo en su segunda salida a pista. Viene de correr mal, pero su entrenador ha considerado que aquella actuación no es exacta, que no se le debe tener en cuenta. Tapón de Oro es un hijo de Nure Nieva. Ahí vemos precisamente al favorito, a Algalop, un hijo de Premier Galop. Ganador en su debut, un caballo que suele salir en punta, por lo menos así lo ha hecho en sus actuaciones anteriores. Entra sin problemas Algalop en su cajón. En esta prueba tenemos a dos debutantes. El número cuatro, Noé, al que va a montar Backlap Janacek, un hijo de Pálamos. Un instrumento que ya ha dado dos ganadores, como Nelson y como Moss. El otro debutante, en este caso Yegua, es Sonora. La número siete, debutante, hija de Ventalle, a la que va a montar Raúl Ramos. Estos son los ocho participantes. Vemos que ya están todos dentro. Está entrando el último. Todo a punto, por tanto, para que se pueda dar la salida en este premio Cría Nacional Sherman para potros de dos años nacidos y criados en España. Vemos la bandera roja ya levantada. Levantada y, por tanto, en un instante, vamos a ver si ese último cajón, que era el del debutante Noé, el número cuatro, que sale por el cajón más exterior, el número ocho, se cierra definitivamente. Y en cuanto Noé termine de entrar en su cajón, se podrá dar la salida de esta primera carrera de la jornada. Con una pista suave, quizá ligerísimamente blanda, tras las lluvias caídas durante esta noche en Madrid, que desde luego ha puesto la pista bastante más suave de lo que estaba hace un par de días. Hemos visto que los palos se han desplazado ligeramente hacia el exterior para preservar la parte interior de la pista. Y parece que Noé sigue ofreciendo algunos problemas para entrar en su cajón. Estamos a punto de que comience esta primera carrera. Faltaba Noé, el número cuatro, hijo de Palamosi de Yazanova. Vemos, precisamente, que todavía falta por entrar este potro debutante de la llevada AGF. El resto de los potros están ya preparados. Para los potros de dos años estar ahí tanto tiempo metidos en los cajones suele ser un problema. Aunque, por lo que vemos en este plano, la verdad es que parece que todos están bastante tranquilos. No hay ninguno que esté especialmente nervioso. Aunque una larga espera en los cajones, desde luego, siempre resulta perjudicial. Vamos a ver si, finalmente, Noé termina de entrar en su cajón. Y podemos ya ver esta primera carrera con el favoritismo de Algalop. Con esa lamuza, una medio hermana de Rilke, el ganador del derbi como segunda candidata. Ojo también a Brigantia. Y se dio la salida con pequeño tropezón, como hemos visto, de Brigantia. La número tres con Jorge Orcajada. Vemos que ya están corriendo los participantes. Vemos que han salido con retraso, precisamente, los dos debutantes. Noé y Sonora, que han pagado la novatada en los cajones de salida. Y vemos que Algalop, el favorito, como es habitual, es el que toma el mando del pelotón. Primer puesto para Algalop. Segunda posición para Tequila. Con los segundos colores, la banda de la cuadra Zurraquín. Junto a Tequila, su compañera de cuadra, su compañero. Número dos, Tapón de Oro. Con la monta de Jeremy Croqueville. Es Tapón de Oro el que ahora avanza y se coloca segundo tras la estela del favorito Algalop. Primero Algalop. Segundo Tapón de Oro. Tercera posición para Tequila. Por el exterior intenta avanzar Magma. A la número seis, esa llegó a Torda con la chaquetilla blanca. También intenta avanzar Brigantia. La sexta posición es para Lamuza. Cerrando los dos debutantes, Sonora y Noé. Estamos en la curva con el favorito Algalop. Primero con su jinete quieto, tranquilo, manteniendo, aguantando, reteniendo al caballo. Muy cerquita, medio cuerpo. Se coloca ya Tapón de Oro. ¿Qué segundo? Por detrás intentan venir tanto Tequila como Brigantia y como Magma. Retrasada Lamuza. Estamos en la recta definitiva. El primer puesto es para Algalop. Intenta venirse a por Algalop. Tapón de Oro, el número dos. Primer puesto para Algalop. Segundo puesto para Tapón de Oro. Intenta venir Brigantia por el exterior. Atención a Tapón de Oro que se va. Pasa Tapón de Oro. También viene Tequila. La compañía de Tequila de Tapón de Oro. Atención que la puerta por aquí puede estar topando las dos primeras plazas. Primer puesto número dos, Tapón de Oro. Segunda posición, Tequila. Tercer puesto Algalop. Atención a Tapón de Oro que aguanta. Primero Tapón de Oro. Segundo Tequila. Tercero Algalop. Cuarta posición para Brigantia. Ganador el número dos. Tapón de Oro con la monta de Jeremy Croqueville. Segundo puesto la número ocho. Tequila compañera de cuadra con la monta de Marco Sechi. Tercera posición para el número uno Algalop. Y cuarta posición para la número tres, Brigantia. Llegada de este premio Cría Nacional Sherman sobre 1.600 metros. Y la cuadra Zurraquín que ha copado las dos primeras plazas de la carrera. Ahí tenemos a Tapón de Oro. Un hijo de una grandísima yegua como fue Nure Nieva. Una yegua que ganó en su día la pool. Que fue segunda en el Kucha. Que fue segunda en el Memorial Duque de Toledo. Un caballo que tras ser segundo en su segunda salida a pista. Y que apuntaba alto. Venía de correr como les decíamos antes francamente mal. Su preparador Mariano Hernández ya lo dijo claro. No se debe considerar exacta esa carrera. Y hoy este hijo de Nure Nieva. Ha vuelto a mostrar que es un potro con futuro. Un potro de poquito físico. Como suele ser habitual en los hijos de Nure Nieva. Pero con mucha calidad. Y hoy ha ganado de forma convincente. Por delante de su compañera de colores. De Tequila que en su segunda salida a pista. Ha mejorado notablemente respecto a su debut. Y ha llegado incluso a poner en apuros a su compañero. Ahí tenemos el momento en que Tapón de Oro pasa. Primer puesto para Jeremy Croqueville. Por el interior José Luis Martínez. Intenta aguantar la segunda plaza con Algalop. Pero se ve claramente superado por Tequila. Ahí vemos a los dos representantes de la cuadra Azurraquín. Por un momento parece que Tequila puede poner en apuros. La victoria de su compañero de cuadra. Pero este mantiene al final un cuerpo de ventaja. Ganador Tapón de Oro. Segundo puesto para la número ocho. Tequila. Ambas de la misma cuadra. Ambos de la misma cuadra. Ambos preparados por Mariano Hernández. Ese es el ganador. Tapón de Oro. Y aquí en la cámara car vemos como José Luis Martínez entró en la recta. Muy quieto, muy tranquilo. Y ahí vemos como Jeremy Croqueville ataca desde lejos. Y pasa además de forma rápida Algalop. Que no termina de cambiar de ritmo. Cosa que sí hace Tapón de Oro. Su madre tenía un cambio de ritmo espectacular. Y ahí vemos el momento en que Tequila se va por su compañero. Y por un momento parece que puede incluso arrebatarle la victoria. Pero Tapón de Oro consigue mantener el ritmo. Mientras que los últimos 50 metros Tequila afloja un poquito. Y se queda en esa segunda posición. Por cierto, el segundo Tequila es hijo de Premier Galop. Y el tercero Algalop es hijo también de Premier Galop. Este semental ha colocado a sus dos hijos en la segunda y en la tercera posición. Ahí tenemos a los protagonistas de la carrera. Esas dos potros. Tapón de Oro el número 2. Tequila la número 8. Y los colores protagonistas desde luego de este premio Cría Nacional. Los colores de la cuadra Azurraquín. Y el preparador Mariano Hernández. Ahí tenemos la llegada. Primer puesto para el número 2. Tapón de Oro. A un cuerpo segunda posición para la número 8 Tequila. Y ya lejos tercero el número 1 Algalop. Y cuarta la número 3 Brigantia. Ahí está Jeremy Croqueville. Feliz y sonriente tras esta victoria en el premio Cría Nacional. Y desde luego Croqueville y Mariano Hernández protagonistas de esta carrera. Por ahí abajo estará Ana ya pendiente de pillar a alguno de ellos para conocer sus impresiones. Claro que sí Carlos. Aquí estamos en esta primera carrera de esta jornada matinal. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por ahí. ¿Te gustan más las mañanas o las tardes? Pues depende. Fíjate. No sé. Hay días que me apetece más por la tarde. Hay días que me apetece más por la mañana. A mí venir al hipódromo tengo que decir me apetece siempre. Eso es verdad. Al que nos gustan las carreras. Nos gustan. Da igual el horario. ¿Verdad? Bueno pues primeros protagonistas de la mañana. Ahí les tienen este número dos de Tapón de Oro. Y como tú bien decías eso sí protagonistas la cuadra Azurraquín y el preparador Mariano Hernández. Que han copado esta gemela triunfadora de la primera carrera de hoy. Para Tapón de Oro ha sido la primera victoria en su cuarta salida a pista. Vamos a ver lo que nos puede comentar Mariano. Mariano. Enhorabuena. Bueno. Muchas gracias. Gemela. 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 Que bueno. Los dos se han cortado muy bien. Me alegro muchísimo. Sobre todo por Zurraquín. Que el hombre pues estábamos teniendo una temporadilla medio crea o medio mala. Digamos. Bueno. Pues hoy nos hemos llevado una alegría. Pero que también las carreras de caballos son así. Sí, sí. Eso es. Unos días te las llevas y otros días pues te tienes que ir. Que así son los caballos. Bueno. Hemos visto que Tapón de Oro ha estado muy al quite ahí de Algalop. No ha dejado al favorito en ningún momento. Y luego la lucha se ha convertido ya entre los dos de la cuadra. Eso lo tenían previsto ya. Así. Estaba previsto. Que a Algalop no le íbamos a regalar hoy nada. Lo mismo a lo mejor nos perjudicaba por hacer el esfuerzo por irnos. Pero hoy no le podíamos dejar porque era el caballo batido. Pues nada. Enhorabuena. Lo han hecho muy bien. Y enhorabuena para ti también. Muchas gracias. Disfruta de tu victoria. Muchísimas gracias a Mariano. Ya la han visto. Primera gemela del día para él y para la cuadra de Azurraquín. Y tenemos el primer ganador. En esta ocasión ha sido el número dos de Tapón.